hola a todos bienvenidos a este su canal cocina mexicana con carmen cuplocs y bueno vamos a preparar unos deliciosos plátanos fritos y para esto vamos a ocupar dos plátanos mantequilla vamos a ocupar leche condensada aceite el necesario y ya teniendo estos ingredientes vamos a prepararlos vamos a quitarles los extremos abrimos les recomiendo que los plátanos estén macizos vamos a cortar por la parte de el centro y vamos a hacer rodajas de esta manera y ya que los tenemos así acercamos a la estufa por aquí tenemos ya nuestra cacerola vamos a poner la mantequilla esta le dará muy buen sabor y también pondremos aceite el necesario y y y y y y y y y ahora vamos a poner las rodajas de plátano vamos a voltear vamos a poner las rodajas de plátano cuando ustedes vean que sus rodajas ya están así doraditas retiramos en un papel absorbente las vamos a poner ya los tenemos aquí listos nuestros plátanos ya fritos vamos a ponerles la leche condensada la cantidad a su gusto espero se animen a preparar estos deliciosos plátanos machos acompañados con lechera compartan la receta que más les agrade gracias, gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima receta